salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta quien no puede consumir noni recordemos que el noni se puede desaconsejar durante el embarazo ya que podría interferir en la concepción o provocar un aborto tampoco se aconseja en casos de enfermedad hepática renal o cardíaca debido a su elevación de contenido en potasio esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y y y y y y y